El jefe de custodios del centro penitenciario de David en la provincia de Chiriquí fue baleado en los predios de su residencia. Vamos con Mayra Madrid que nos tiene los detalles de lo ocurrido. Mayra, buenas tardes, adelante. Gracias compañeros, tengo que informarles que en la provincia de Chiriquí las autoridades han iniciado las investigaciones tras resultar herido con arma de fuego el jefe de la seguridad del centro penal masculino en la provincia de Chiriquí. La Policía Nacional dio a conocer que recibió una llamada telefónica en horas de la mañana donde se daba a conocer de una persona herida en el sector de Valle de Algarrobos, en el distrito de Dolega. Al acudir al sitio se trataba del jefe de los custodios del centro penal masculino de esta provincia. De forma inmediata fue llevado a un centro médico donde su condición es estable. Ahí se realizó un operativo, de igual manera se dio con la captura de un sujeto en el cual vamos a verificar si guarda relación con el mismo, un vehículo sedán color blanco. Si ya tenemos una investigación abierta, estamos verificando de igual manera si se mantenía algún tipo de cámara dentro del sector para ver si guardamos y podemos determinar que el vehículo capturado guarda relación con este hecho. Fue en el muslo, el muslo derecho mismo se mantiene estable la glacia de adiós en este momento. Un solo disparo, fue un solo disparo. Es importante mencionar que el jefe de los custodios, José Pití, se mantenía en su residencia cuando estos sujetos llegaron y lo impactaron con arma de fuego en el área del muslo. Su condición es estable, sin embargo la Policía Nacional mantiene diferentes operativos donde se ha logrado la captura de forma preliminar de uno de los implicados en este hecho y la retención de un vehículo próximo al Centro Comercial Federal Mall en la vía que conduce de David al distrito de Dolega. Compañeros, el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí para Next Noticias, Mayra Madrid.